Un hecho sin precedentes, esto es lo que ha ocurrido este martes en el Cairo, donde miles de manifestantes de todas las ideologías políticas han tomado las calles de la capital para protestar contra el gobierno. Allí han pedido la derogación de la ley de emergencia vigente en el país desde la llegada al poder de Hosni Mubarak hace ya 30 años. También han pedido la disolución del Parlamento y la creación de un gobierno de unidad nacional. Que nosotros vivimos bajo leyes excepcionales del año 81. Eso no se ha aceptado en el mundo. Nosotros tenemos aquí cosas únicas en el país. El régimen político de Egipto llegó a ser un modelo de las dictaturas del mundo entero. Eso no se ha actuado de ninguna forma. Egipto tiene un Parlamento a partir del año 1866. Debemos ser democráticamente un país muy adelantado. Desgraciadamente eso no se acabó. A diferencia de lo que es habitual en Egipto, los ciudadanos han podido manifestarse por las calles de la ciudad prácticamente sin problemas, aunque se hacía patente la presencia de agentes uniformados que cerraban el paso a los manifestantes. La jornada se ha saldado con 25 detenidos.